día 3 en panamá día 3 caballero y tengo tremenda energía y tremenda como cosas así de que digo que hoy sí va a ser el día que vamos a sacar el pescado bueno que yo quiero quiero sacar una cubera algo que nunca haya pescado esa que dos ambitjacks bien grande pero es algo que lo he cogido muchísimas veces quiero coger algo diferente tengo una cara roja por alguna razón se ve peor en cámara esto es rojo pero no para tanto pero hoy no me afectaba como loco no me afecta hasta que está con pescado voy a sacar algo diferente que es lo que yo quiero no me importa si es así chiquitico o gigantesco pero hoy tengo que sacar algún pescado diferente tengo una técnica nueva que la voy a probar mire para acá lo que voy a tirar hoy vamos a ver cómo me va termine esto y tenemos cangrejos ahí tengo macados y cangrejos voy a tratar voy a tirar con eso a fondo a ver si se le tira alguna alguna algo soy sino con eso tiro con pescado pero hoy voy a tirar la fondo para coger algo diferente esos cajeros de seme suerte enojamos en el agua y yo de todos los días este muchacho tiene que salir en el kayak a buscar los botes porque los botes se dejan en el agua miren para acá y hoy está bueno el tiempo hoy está bueno y va bien hoy no tiene bola tan grande pero bueno más o menos ahí va miren eso porque los botes están en el agua y hay que ir a buscar los barcos nada pero hoy estuvo bastante bueno ayer sí estuvo para guerrilleros y no lo firmé ayer la verdad está bien hoy no estuvo tan malo hoy no estuvo nada malo ayer ayer había unas suelas grandes ese hombre la verdad que todos los días me dicen esa agua fría para buscar el barco si soy yo no pescamos buenos señores un día más en esta aventura panamá día 3 vamos para el agua ya los muchachos cazando las horas porque las horas son bien grandes cazando cuál es la correcta para salir cuando se puede ya otro aquí como reina de fuego nosotros aquí adicto y esos muchachos como reina de carnaval como reina de carnaval simplemente saludando mauri el día toma tú te imaginas con esa ola saliendo con la única parte que me tiraron así fue en las mascarelas allá se puesto así sí no me voltea porque porque dios grande ahí logramos salir es una locura mira cómo salen como ellos saben esperar el momento adecuado caballero y por el intel se pone difícil pregúntale mauricio mauricio estaba diciendo no vamos de aquí te acuerdas mauro que fuiste con el amigo tuyo el mauricio no se quería tirar pues nada de ellos esperaron el momento correcto ya salimos sin problema ninguno vamos a ver qué nos trae este día de hoy no se sacó también no joda no 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 te acabe la parrilla te acabe la parrilla hey te acabe la parrilla aquí ve escucha todo o vino otro y lo cogió este es aquello pequeño pero sabroso es que no es gigante pero no es ámpara ya no es ámpara qué mierda es eso son áfrica ámpara ámpara bueno áfrica ámpara está bien uuuh echa uuuh 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 que lindo enorme uuuh 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 iuuh la carrera está enredada ya está enredada la barrera harán el da y al es el rango Tiene el cuerpo más gordo pero cortico, están bien bonitos, bien bonitos, y hay que tener la barriga así, la línea, la copa con la línea parece, parece que la línea le estaba dando por la barriga, el matador, enseñé el matador, el asesino fue, a este jeep le llamamos el feo, tiene dos ojos a un lado y un ojo al otro, y a este le llamamos el feo, bien bien bueno, muy muy bueno. Aquí encontramos un pesquerito, que tiene unos pescaditos rojos, que se ve que para comer son una delicia, estamos en aguas bien profundas, vamos a probar aquí a ver qué pasa, nada más que llegamos yo cogí uno y él cogió uno, o sea estamos bajando, ya estoy llegando abajo ya, ya casi estoy abajo ya, ya, pegaste, parecía. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mira, ¿qué es esto broder? No, vamos a tener que sacar los cajas para acá, ¿sabes? Ahí está. Si se inflaran, fuera más fácil. Yo sabía, jaja, miren esto. Oye, que no diéramos nosotros para coger estos pescaditos más allá, mi brodería. No, soltamos o guardamos? Claro, acá arriba. Lo dejamos. Miren para esto, qué belleza. Solamente en Panamá, caballero. Eso no lo venimos a ningún lugar. Estos fritos deben ser riquísimos. Ay, parce, qué hice ya. Miren qué lindo, caballero. Vamos así, déjelo porque arriba, 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 él no va a bajar. Ah, no va a bajar, sí bajó. ¿Pues no te lo quiere comer? No, ese se me cayó. Ah, porque esos son muy ricos. Eso está lleno de esos allá abajo, entonces. ¿Qué pasa, tigre? Sí, un gajo. Otro más, mira. Otro más. ¿Con uno de estos hacemos una comida? ¿No crees? Vamos a ver que trae Nicolás ahí, porque yo cogí lo mismo. Este lo voy a libertar, a liberar. pero parece que tiene algo diferente. lo que lo cogí. Lo cogí por atrás, pero está grande ese. Hay miles aquí, esas cosas. Le damos suelta el calamar, ¿viste? en la boca. Y lo rápido que bajan. Vamos más profundo. Igual que el que tú cogiste, mira. Ferrer, le dicen aquí. Mira esto. Estos son como los Rossi de allá. Esto es un Rossi. El color es parecido. Voy a tirar una foto a esto. Está cómico el animalito este. Es un caballero. Allí en caballero. Rossi. Estos colores son un poquito diferentes a los Rossi de allá, pero son los mismos. Es bien parecido. Y este tiene una antena aquí bien larga. Esto está mejorcito. Mira, otra cosa. Una chernas. Esto es una lagartija, ¿no? Un lagarto, le dicen esto. Bueno, pero es una especie nueva para mí. Nunca lo había cogido. Miren para allá. Qué lagarto más raro. Mira, un poco aquí arriba. Ya, ya. Ajustalo para acá un poco. Ah, soltó. Se soltó, hermano. Bueno, aquí estamos. Vamos. ¡Va! y 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 panamá señores tengo que regresar tengo que regresar no me digo ya quiero regresar gracias estoy en candela tengo que aceptarme hoy bueno señores esto fue el final del día 3 hoy para mí fue mi mejor día no es que saque tanto pescado saque bastante pero no fue que saque tanto pescado como que saque mejores no perdón especies que nunca había sacado que es lo que yo hago lo que yo quiero pero cuando vengo estos viajes es lo que yo quiero hacer sacar especies que nunca ha pescado porque los días anteriores sacamos unos jacks después saque unos amaya gigante y eso no me no es lo mío ahora hoy si saque como 5 especies diferentes que si me gustaron muchísimo sacamos un blu treván sacamos unos palitos que no lo conozco unos palitos que no conozco el nombre si aquí sabe como se llaman esos palitos se ve por allá por la casa lo hay también pero no recuerdo haber cogido nunca uno de esos se cogen agua profunda saque un tipo de liso de pelagar todo eso que tampoco lo había sacado diferente no es nada bueno pero no importa yo quería sacar es algo diferente y sacamos un aquí en eeuu le decimos los rossis a uno feo que es aquí pero el de aquí es completamente diferente espérense también este african pompano que sacamos no es igual al african pompano que sacamos allá en miami es otra especie es parecida pero no es la misma tengo la mochila atrás con todos los alecos y vengo de pesca estamos muertos ya fueron como 5 o 6 especies diferentes que sacamos eso yo soy un hombre muy muy feliz con la pesca de hoy señores la verdad hoy la pasé extremadamente bien bueno todos los días ha pasado bien aquí el trato es muy bueno mi gente como siempre les digo si les está gustando los viditos si les está gustando lo que estamos haciendo por por favor no viene bueno me ha ido para arriba suscribirse si no lo han hecho nos vemos en la próxima bye bye